Buenas, en este vídeo resumimos lo visto respecto a modelado con mallas e introducimos algunas cosas no vistas. Por un lado lo relativo a selección y por otro lo relativo a operaciones, herramientas. Partimos del fichero orangeastronaut.blend descargado de blendswap, en el enlace que se pone en los comentarios. Me pongo en modo local, le quito la rotación y entro en modo edición. Como vemos se trata de un solo objeto de tipo mesh, malla, con varios materiales. Para unir distintos objetos en uno solo usaríamos ctrl más j, join. Hay que tener cuidado pues el objeto resultante toma el origen, modificadores, etcétera, del objeto activo, es decir, el último seleccionado. En modo edición para separar una malla en varios objetos pulsamos P. Tenemos tres opciones. Que la selección se vaya a otro objeto, que separe diferentes objetos por materiales o que separe por partes desconectadas de la malla. No lo hago. La tecla A nos permite conmutar entre todo o nada seleccionado. Lo dejo en nada. En modo edición podemos elegir un material, por ejemplo, gürtel, correa y seleccionar o deseleccionar los vértices que lo tienen. De la misma forma podría asignar a los vértices seleccionados un material. La selección de un elemento se hace con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, un vértice. Se añade o se quita de la selección un elemento con mayúsculas más botón derecho sobre él. La selección de un bucle de vértices, aristas o caras, en inglés loop, se realiza manteniendo pulsada la tecla ALT mientras pulsamos el botón derecho del ratón sobre el bucle a seleccionar. Para añadir o quitar un bucle de la selección se pulsa además de ALT mayúsculas al dar al botón derecho del ratón sobre un elemento de ese bucle. Aumentar la selección con lo contiguo se hace pulsando control y la tecla más del teclado numérico. Reducir la selección con lo contiguo se hace pulsando control y la tecla menos del teclado numérico. Pulsando control más L se selecciona lo conectado con la selección actual. Poniendo el cursor del ratón sobre una zona puedo pulsar L para seleccionar lo conectado bajo el cursor. Otras formas. Selección en caja. Tecla B y arrastre con botón izquierdo del ratón pulsado. O con la tecla mayúscula pulsada para deseleccionar. Selección con pincel o en círculo. Tecla C y pintamos con botón izquierdo y borramos con la tecla mayúscula pulsada. Cambiamos el tamaño del pincel con la rueda del ratón. Escape o intro para terminar. Selección por contorno. Control más arrastrar con botón izquierdo del ratón pulsado. También con mayúsculas para deseleccionar. Cuidado que control más botón izquierdo a secas es extruir la selección. Deshacemos. Control Z. Selección inversa con control más I. Lo contrario de lo que está seleccionado. Ocultación. Dejamos nada seleccionado. Si por ejemplo pulsamos L dos veces con el cursor sobre el visor del casco lo tenemos seleccionado. Ocultamos pulsando H. Por ejemplo para que una parte no nos estorbe modelando. Desocultamos o revelamos todo lo oculto con AL más H. Dejamos visible solo lo seleccionado con mayúsculas más H. Por ejemplo para concentrarnos en una parte. AL más H otra vez. Vuelvo a seleccionar solo una parte del modelo con L. Para enmarcar la selección en el visor 3D pulsamos la tecla punto del teclado numérico. Para enmarcar todo en la vista 3D pulsamos la tecla inicio home que está entre el teclado numérico y el principal. Esto también funciona en modo objeto. Continuamos en la siguiente parte.